Muy buen día a todos y bienvenidos a Colegio Bursátil Mexicano. El día de hoy les compartiremos nuestro análisis fundamental del primer reporte trimestral del 2021 de Grupo México, que se cotiza bajo el ticker GMEXICOB, utilizando un poco la información de sus tres reportes previos para comparar el avance de la empresa durante los últimos 12 meses, así como también el promedio de sus resultados durante los últimos 5 años. En la descripción del video les dejaremos un breve resumen de la compañía para tratar de no alargar mucho el video e ir directo al grano con quienes ya conocen de esta. Toda la información fue tomada directamente de sus reportes trimestrales, la liga de su primer reporte trimestral también se encuentra en la descripción del video, así que ahora sí, demos comienzo al análisis. En la columna GB podrán ver la información del primer reporte trimestral de la compañía del 2021, que fue publicada el 27 de abril del 2021. En las columnas FY a GA podrán ver la información de los reportes trimestrales 2, 3 y 4 del 2020, y en la columna FG podrán ver la información promediada de los últimos 5 años de la compañía. En este primer reporte, Grupo México nos comenta haber tenido ingresos trimestrales por 68.801 millones de pesos, lo cual de manera anualizada representa 245.292 millones de pesos en ingresos. Ambas cantidades por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y sus respectivos promedios de los últimos 5 años. Y si comparamos estos ingresos anuales actuales contra los ingresos del año pasado durante el primer trimestre del 2020, que fueron de 215.696 millones de pesos, esto representa un crecimiento porcentual en ingresos del 13.72%. Crecimiento porcentual que, aunque se muestra ligeramente por debajo de lo reportado durante el trimestre previo, se muestra por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Los costos de venta que tuvo que cubrir la compañía durante este primer trimestre fueron de 26.610 millones de pesos, cantidad que, aunque se sigue mostrando por arriba de lo reportado durante el tercer trimestre del 2020 y su promedio de los últimos 5 años, ya se muestra por debajo nuevamente de lo reportado durante el segundo trimestre y cuarto trimestre del 2020. De manera anualizada, estos costos de venta representan 109.910 millones de pesos, cantidad que, aunque se sigue mostrando por arriba de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años, ya se encuentra por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos, lo cual es algo muy bueno porque nos da indicios de que la compañía está reduciendo sus costos de venta trimestre tras trimestre. Ahora, si a los ingresos anuales le restamos los costos de venta anuales, nos quedamos con la utilidad bruta de la compañía que de momento representa 135.381 millones de pesos, utilidad bruta que se muestra muy por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, y que a la vez también representa un margen bruto del 55.19%, margen bruto también muy por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años que ha estado siendo de 48.10%. Los gastos operativos que Grupo México tuvo que cubrir durante este primer trimestre del 2021 fueron de 8.139 millones de pesos, y que de manera anualizada representan 33.648 millones de pesos, ambas cantidades por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos, pero aún por arriba de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años. Ahora, si a la utilidad bruta le restamos los gastos operativos anuales de la compañía, nos quedamos con la utilidad operativa, que de momento representa 101.733 millones de pesos. Utilidad operativa sumamente por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, y que a su vez representa también un margen operativo del 41.47%. Este es un margen operativo muy por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, que ha estado siendo de 33.54%. Este actual margen operativo, lo que nos dice es que la compañía, tras haber cubierto sus costos de venta y gastos operativos, ha logrado quedarse con el 41.47% de la totalidad de sus ingresos anuales, que son estos 101.733 millones de pesos mencionados en la utilidad operativa. Durante este primer trimestre del 2021, Grupo México tuvo gastos netos por interés trimestrales de 2.671 millones de pesos, cantidad que, aunque sigue mostrándose por arriba de lo reportado durante el trimestre anterior y su promedio de los últimos 5 años, continúa mostrándose por debajo de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020. De manera anualizada, estos gastos netos por interés representan 10.598 millones de pesos, lo cual se muestra por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos, pero aún por arriba del promedio de sus últimos 5 años. La utilidad antes de impuestos del trimestre para Grupo México representó 32.459 millones de pesos, cantidad que, aunque por debajo de lo reportado durante el trimestre previo, se muestra muy superior a lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. De manera anualizada, esta utilidad antes de impuestos representa 106.585 millones de pesos, lo cual es una cantidad muy superior a la reportada durante sus 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Los impuestos que durante este primer trimestre del 2021 Grupo México tuvo que cubrir fueron por 9.534 millones de pesos, cantidad que, aunque sigue mostrándose por arriba de lo reportado durante el segundo trimestre del 2020 y su promedio de los últimos 5 años, nuevamente se muestra por debajo de lo reportado durante el tercero y cuarto trimestre del 2020. De manera anualizada, estos impuestos representan 35.045 millones de pesos, lo cual es una cantidad por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, y que nos lleva a una utilidad neta para accionistas de 71.540 millones de pesos, lo cual está muy por arriba de lo reportado durante sus 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, y que al compararse contra la utilidad neta para accionistas del año anterior, durante el primer trimestre del 2020, que fue de 24.701 millones de pesos, esto representa un crecimiento porcentual en utilidad neta del 189.62%. Así también, la utilidad neta actual representa un margen neto del 29.17%, margen neto muy por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, que ha estado haciendo de solamente 16.81%. Este actual margen neto lo que nos dice es que la compañía, tras haber cubierto sus costos de venta, gastos operativos, gastos netos por interés y pago de impuestos, ha logrado quedarse con el 29.17% de la totalidad de sus ingresos anuales, que son estos 71.540 millones de pesos mencionados en la utilidad neta para accionistas. Pero bueno, suficiente del estado consolidado de resultados, ahora vayamos a la hoja de balances, en la que se nos menciona que de momento, Grupo México tiene 96.883 millones de pesos en efectivo y equivalentes de efectivo. Tiene activos circulantes por 166.726 millones de pesos y activos totales por 576.095 millones de pesos. Estas 3 cantidades por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y sus promedios de los últimos 5 años. Sus pasivos financieros actuales representan 179.333 millones de pesos. Cantidad que, aunque sigue mostrándose por arriba de lo reportado durante el trimestre anterior y su promedio de los últimos 5 años, continúa mostrándose por debajo de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020. Lo cual es una muy buena señal, pues nos da un indicio de que la compañía continúa saldando su deuda con el banco. Los pasivos circulantes actuales de Grupo México representan 44.219 millones de pesos. Lo cual, aunque es una cantidad que ya se muestra por debajo de lo reportado durante el trimestre anterior, sigue mostrándose por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Los pasivos totales actuales de Grupo México representan 260.223 millones de pesos. Cantidad que, aunque se muestra todavía por debajo de lo reportado durante el segundo trimestre del 2020, nuevamente se muestra por arriba de lo reportado durante los trimestres 3 y 4 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Ahora, si a los activos totales le restamos los pasivos totales, nos quedamos con el capital contable de la compañía, que es lo que verdaderamente vale, y que de momento representa 315.872 millones de pesos. Es un capital contable muy superior al reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Pero que al compararse contra el capital contable del año anterior, durante el primer trimestre del 2020, que fue de 330.704 millones de pesos, esto representa un decremento porcentual en capital contable del 4.49%. Pero bueno, lo que toda esta información de la hoja de balances de momento nos dice, es que la compañía tiene suficientes activos circulantes como para pagar 3.77 veces sus pasivos circulantes. Tiene efectivo y equivalentes de efectivo suficientes como para pagar 2.19 veces sus pasivos circulantes. Tiene activos totales suficientes como para pagar 2.21 veces sus pasivos totales. Su efectivo y equivalentes de efectivo actuales representan el 30.67% de su capital contable, mientras que sus pasivos financieros actuales representan solamente el 56.77% de su capital contable. Todas estas 5 relaciones se muestran muy mejoradas en comparación a sus promedios de los últimos 5 años, lo cual siempre es bueno. De momento, Grupo México tiene 7.785 millones de acciones en circulación, y cada una de estas, hasta el 27 de abril del 2021, se estaban vendiendo a 100 pesos con 70 centavos. Lo cual le da una capitalización de mercado a la compañía de 783.949 millones de pesos. Pero considerando que el capital contable real de la empresa es de 315.872 millones de pesos, esto le da un valor real a cada una de sus acciones de 40 pesos con 57 centavos. Lo que significa que todo aquel que hasta el 27 de abril del 2021 estaba comprando acciones de Grupo México a 100 pesos con 70 centavos, en realidad estaba pagando 2.48 veces el valor real de las acciones. Este es un precio-valor en libros muy superior al promedio de sus últimos 5 años, que ha estado siendo de 1.69, siendo el precio-valor en libros mínimo que ha tenido durante estos últimos 5 años de 1.11, alcanzado durante el primer trimestre del 2020, y su máximo precio-valor libros de los últimos 5 años, el actual precio-valor en libros de 2.48. Lo que nos indica que de momento el precio en el mercado de las acciones de Grupo México están lo más alejados que han estado durante los últimos 5 años del valor real de las acciones según su capital contable. Sugiriendo un riesgo de inversión alto de momento, pues hay una alta probabilidad de que una corrección con rumbo al precio-valor en libros promedio de los últimos 5 años suceda en el corto-mediano plazo. Pero bueno, de momento, gracias a que la utilidad neta para accionistas actual de la empresa es de 71.540 millones de pesos, esto le da una utilidad por acción a la compañía, también llamada UPA, o Earnings Per Share, en inglés, de 9 pesos con 19 centavos. Esto es una utilidad por acción muy por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos, y su promedio de los últimos 5 años. Así también, a su vez, esto le da un precio-utilidad, también llamado PU, o Price Earnings en inglés, de 10.96, el cual está por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, lo cual es muy bueno, puesto que hay que recordar que el precio-utilidad es un valor que mientras menor, mejor. Ya en resumen, lo que todo este análisis fundamental de momento nos dice, es que la compañía continúa teniendo ingresos, tanto trimestrales como anuales, muy superiores a los reportados durante los 3 trimestres previos y sus promedios de los últimos 5 años, lo cual se ve plasmado en el crecimiento porcentual en ingresos mostrado, tanto actualmente como durante los 3 trimestres previos y en su promedio de los últimos 5 años. Así también, sus márgenes brutos, operativos y netos actuales, se ven muy por arriba de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años, lo que nos da un indicio de que la compañía está mejorando trimestre tras trimestre sus procesos de venta y operación, permitiéndole quedarse cada vez con más dinero o una mayor porción de sus ingresos anuales. En cuanto a su hoja de balances, aquí también podemos ver que su capital contable, aunque inferior al reportado durante el primer trimestre del 2020, se muestra muy por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, lo cual es muy bueno, además de que sus 5 relaciones de activos, pasivos y capital contable, también se muestran muy mejorados en comparación a sus promedios de los últimos 5 años. Lo único que de momento podemos encontrar como ligeramente preocupante, es su actual precio o valor en libros de 2.48, que nos sugiere un alto riesgo de inversión de momento al comprar acciones de Grupo México, puesto que se encuentra muy por arriba de su promedio en los últimos 5 años, y de hecho es el actual precio o valor libros máximo que ha tenido durante los últimos 5 años. Pero bueno, tras ver estos fundamentales, ahora que piensan de las acciones de Grupo México, ¿creen que seguirán subiendo? ¿creen que se corregirán en el corto o mediano plazo? ¿ya son dueños de acciones de Grupo México? ¿piencen seguir comprando? ¿piencen vender? ¿las mantendrán a corto o mediano o largo plazo? Por favor compártelo en la sección de comentarios y dinos que otra empresa nacional o internacional te gustaría que analizáramos fundamentalmente. Así también, si tienes algún análisis fundamental o técnico de Grupo México que quieras compartirnos a todos, por favor ponlo en la sección de comentarios para que complementes nuestro análisis y ayudes a que las personas tomen decisiones de inversión mejor fundamentadas. El siguiente reporte trimestral de la empresa lo podemos esperar para finales del mes de julio. Si te gustó este video, por favor compártelo para que más personas lo vean y podamos seguir creando contenido como este. En la descripción del video te dejamos más análisis fundamentales que hemos hecho como los de NIO, Tesla, Apple, Bachoco, Alcea, Homex y demás. Los invitamos a todos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook. Si te gustaría aprender a analizar fundamentalmente empresas nacionales e internacionales como lo hacemos nosotros, te podemos enseñar. Acércate y pregunta por nuestros cursos. A todos nuestros inscritos les damos acceso permanente a los videos del curso para que puedan verlos donde, cuando y cuantas veces gusten. Además de que también les compartimos todos nuestros análisis fundamentales de este archivo Excel que ven en nuestros videos. Sin más por el momento, me despido y nos vemos en otro video. Saludos.